¿Qué tal? Es un gusto encontrarnos con ustedes en una emisión más de Aprenden Casa 2. Les damos nuevamente la bienvenida a todas las alumnas y alumnos de primer año de secundaria. Es un placer impartirles esta sesión de Ciencias Biología. Nosotros somos el profesor Enrique Acevedo y el profesor Ricardo Ortiz. El día de hoy los acompañaremos a conocer un poco más sobre este mundo en el que vivimos y sobre las diversas formas de vida que en él habitan. Primero recordemos que en las sesiones pasadas identificaron algunas adaptaciones en la alimentación de los organismos que han evolucionado como una respuesta a los estímulos del medio donde habitan y que dichas adaptaciones permiten la supervivencia de los seres vivos. En la presente sesión retomaremos el concepto de adaptación, pero ahora enfocado en el proceso de la reproducción de los seres vivos. No olviden que seguimos profundizando en el aprendizaje esperado. Compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción e identifica que son resultados de la evolución. Concretamente, en esta sesión trabajaremos el propósito de distinguir entre reproducción sexual y asexual. Recuerden registrar los datos más relevantes de esta sesión y compartirlos con su profesora o profesor. También se les invita a anotar en su abecedario biológico aquellas palabras que resulten nuevas o interesantes. Así que comencemos. ¿Habrá notado que en épocas como la primavera, las plantas florecen y todo parece que se renueva? Es una época maravillosa. Aparte de las plantas, algunas aves comienzan a poner huevos, mientras que otros animales buscan pareja para poder reproducirse. Sin embargo, la reproducción no es un proceso que se realice en una época determinada del año, ya que ésta puede llevarse a cabo en distintos momentos, según sea el caso de cada organismo. Pero existen periodos más propicios, por ejemplo, la primavera. Para analizar un poco más sobre este tema, primero definamos el concepto de reproducción. Reproducción es una característica de todo ser vivo y consiste en generar nuevos seres vivos o descendientes, con las mismas características a las que se les transmite la información genética, lo que asegura la supervivencia de la especie a lo largo del tiempo. En otras palabras, entendemos a la reproducción como la capacidad de generar nuevos individuos o hijos y sin esta capacidad los organismos no podrían persistir en el tiempo y se extinguirían. Pero no todos los seres vivos nos reproducimos de la misma manera. ¿O sí? Pongamos un ejemplo. ¿Cómo se reproduce un ave? Maestro Enrique, ¿nos podría explicar? Claro. Primero debemos entender que en este tipo de reproducción se necesitan dos cosas. ¿Se imaginan cuáles son? Piensen un poco en ello. La respuesta es una célula sexual masculina y otra femenina. En nuestra especie las conocemos como espermatozoide y óvulo. ¿Ya recordaron? Cada una de estas células tiene la mitad de información genética o ADN necesario para generar a un nuevo ser vivo. Entendiendo esto, se puede asumir que un ave, por ejemplo, tiene que aportar una célula sexual con la mitad de información y unirla con la célula del sexo opuesto y que tiene la otra mitad. A esto se le conoce como fecundación. Como resultado, se obtiene una nueva célula que se originó de la unión del óvulo y el espermatozoide, a la que se le llama cigoto. Esta célula cuenta con información genética completa, como se habrán dado cuenta. Posteriormente esperamos un tiempo para que la pequeña ave se desarrolle dentro de un huevo y después eclosione, naciendo así un ave con las mismas características de su especie, pero a la vez muy diferente, ya que cuenta con la información genética que le heredó su papá y su mamá. Así que el nuevo organismo es una mezcla de los dos rasgos de ambos padres. Esto le podría proporcionar al nuevo organismo ventajas evolutivas que le podrían ayudar a sobrevivir. Así como las aves, otros animales y plantas se reproducen de esta manera, en la que se combinan dos células sexuales o gametos, incluyendo nuestra especie. A este tipo de reproducción, en donde se necesitan de los dos gametos para dar origen a un nuevo organismo, la conocemos como reproducción sexual. Ahora en casa, piensen que otros seres vivos se reproducen de esta manera. Para ayudarlos con estos, observen las siguientes imágenes. Todas estas especies tienen un tipo de reproducción sexual. Interesante, ¿no lo creen? Entonces, en la reproducción sexual, un organismo aporta la mitad de la información genética y el otro la mitad faltante, dando origen a un nuevo ser. Esto me parece interesante, pero ¿todos los seres vivos nos reproduciremos de esta manera? Como veremos, no todos lo hacen así, ya que existen seres vivos que no necesitan dos células sexuales para reproducirse. ¿Les gustaría saber cómo lo hacen? Para ello, observemos el siguiente video. ¿Tienen alguna duda sobre el tema? Yo, maestro. ¿Cómo puedo saber la diferencia entre una ameba hembra y una ameba macho? En las amebas no podemos saber quién es macho y quién es hembra. Se reproducen de manera asexual. La reproducción asexual es muy común en las plantas y animales simples. En algunas plantas, como la fresa, la planta madre extiende su tallo de forma horizontal y a cierta distancia este tallo desarrolla una nueva raíz de donde crecen nuevas plantas hijas. El plátano es incapaz de producir semillas, por lo que solo es posible su reproducción a través de la reproducción asexual, por medio de brotes o bulbos de la planta madre, que dan origen a un nuevo tallo. Una vez separado de la planta madre, puede realizar su ciclo de crecimiento y reproducción. Los agricultores han reproducido plantas asexualmente por miles de años, cortan una rama y la vuelven a plantar. De cualquier forma en la que se realice la reproducción asexual, los hijos conservan la misma información genética de la madre, al heredar el mismo ADN, por lo que los hijos y la madre son genéticamente idénticos. A diferencia de la reproducción asexual, en la reproducción sexual, una célula femenina es fertilizada por otra célula masculina. En cada una de estas células sexuales encontramos información genética incompleta, pues solo contiene la mitad del ADN de un padre, y esta está empaquetada en estructuras llamadas cromosomas. Cuando las dos células se combinan, los cromosomas también lo hacen, formando a un nuevo y único individuo con el ADN completo, que caracteriza a la especie, pero este es único. Pero en la reproducción asexual, el ADN de los padres simplemente se copia de forma completa, y una copia del ADN se distribuye a uno de los hijos. El proceso es similar a la división de las células de tu cuerpo. La división celular sucede todo el tiempo dentro de ti. Es la manera en la que creces. Algunos organismos se pueden reproducir asexualmente, por un ingenioso proceso llamado fragmentación. Probablemente has escuchado que una estrella de mar, o una a la que se le ha cortado un brazo, le crece de nuevo, y en ciertos casos es una forma de reproducción asexual. Este tipo de reproducción por regeneración fue aprendido en una localidad cercana del mar, para ser específicos, en Japón, en donde vivían de la recolección de ostras. Con el tiempo observaron que el número de estas disminuye de manera importante, afectando su producción. Se dieron cuenta de que la causa era que las estrellas de mar se alimentaban de las ostras. Con la idea de acabar con el depredador, los pescadores decidieron deshacerse de las estrellas de mar, cortándolas por la mitad y devolviéndolas al mar. Sin embargo, al pasar el tiempo, los pescadores se sorprendieron al ver que se había incrementado la cantidad de estrellas de mar, mientras que el número de ostras decrecía aún más. ¿Pueden explicar qué fue lo que sucedió? Sí, las estrellas de mar llegaron a reproducirse por fragmentación. Como usted lo dijo, las mitades de las estrellas de mar se regeneraron, creando aún más estrellas. Exactamente. Con todo lo que platicamos, vemos que cada organismo tiene una forma de generar más descendientes, y evitar que su especie se extinga. Bueno, creo que terminamos con esta clase. Cuídense y nos vemos el día de mañana. ¡Hasta luego! ¿Qué les pareció el video? Seguramente está mucho más clara la información que estamos tratando. Si ustedes pusieron atención a este video, se dieron cuenta que al final del mismo se menciona una historia que relaciona a unos pescadores y unas estrellas de mar. ¿Conocen a estos organismos? Les platicaré un poco sobre ellas. Las conocemos como un animal que por lo general se compone de cinco brazos, no tiene cabeza ni cola, y habitan en los fondos marinos, además de pertenecer a los invertebrados. ¿Saben cómo se reproducen? Las estrellas de mar son organismos que se reproducen sexualmente. Sin embargo, si estos organismos pierden alguna de sus extremidades, tienen la extraordinaria capacidad de regenerar cualquier parte seccionada. Y no solo eso, sino que la otra parte puede desarrollarse, convirtiéndose totalmente en un individuo nuevo. Esto, como lo mencionó el video, es un tipo de reproducción asexual, llamada fragmentación. En la antigüedad, los pescadores desconocían esta información, pero ustedes ahora ya saben qué fue lo que sucedió en esta especie. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Pero, maestro Ricardo, usted dijo que las estrellas de mar se reproducen sexualmente. ¿Existen organismos que tienen la capacidad de reproducirse de las dos formas? Claro. Existen organismos que pueden utilizar uno u otro tipo de reproducción. Las estrellas de mar, por ejemplo, son organismos que pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente. Si su reproducción es sexual, las estrellas liberan sus óvulos y espermatozoides en el mar, uniéndose o fecundándose fuera del cuerpo de la madre, pero también utilizan una reproducción asexual en momentos en donde las condiciones del ambiente no son favorables o se dificulta la reproducción de forma sexual entre las estrellas de mar. La reproducción asexual les permite generar más individuos de la misma especie. La reproducción asexual es eficiente en lo que respecta a esfuerzo. No es necesario buscar pareja, conquistar individuos del sexo opuesto, ni luchar contra otros para poder reproducirse. Ahorra materiales, no desperdicia células reproductoras. Y genes, la cría tiene todo el ADN de su madre. Los organismos que se reproducen de manera asexual tienen la capacidad de replicar su material genético y originar a un organismo idéntico a él. Por lo que podemos comprender, un organismo que se reproduce asexualmente genera hijos con la misma información genética, ADN, que la madre, teniendo sus mismas características, ya que no existe una mezcla de información genética entre dos padres. La reproducción asexual ocurre cuando un organismo puede reproducirse solo y da origen a nuevos individuos idénticos al progenitor, sin necesidad de encontrar pareja. La reproducción sexual implica la participación de dos organismos, progenitores o padres, para dar origen a nuevos organismos, hijos, en donde se combina la información genética de ambos padres, mediante dos células diferentes, los gametos. Con esta aclaración, presten atención a las siguientes imágenes y reflexionen si su forma de reproducción es sexual, asexual o ambas. Observen el cocodrilo, la esponja de mar, la bacteria y el águila. Tómense su tiempo y decidan el tipo de reproducción. ¿Será sexual o asexual? Veamos los resultados y compárenlos con los que eligieron. Vayamos con un segundo intento. Ahora están observando un koala, una planta de papa, una estrella de mar y un maguey. Reflexionen un momento y traten de deducir qué tipo de reproducción tienen. ¿Listos? Vayamos a los resultados. Último intento. Observen a estos tres organismos y elijan su forma de reproducción. Un pez, la abeja y la mariposa. Piénsenlo muy bien. Vayamos a los resultados. Estoy seguro que acertaron en cada una de las imágenes anteriores. Los invitamos a analizar otros organismos para seguir aprendiendo y descubriendo más acerca de los seres vivos con los que compartimos nuestro planeta. Recuerden que en la reproducción sexual se requieren de dos gametos o células sexuales que al combinarse generan un organismo genéticamente único. Y en la reproducción asexual, un solo organismo da origen a otro totalmente idéntico a él. Ahora, mediante una práctica demostrativa, observaremos células sexuales o gametos de una planta. Pongan mucha atención. Laboratorio en acción. Los materiales que utilizaremos en esta práctica demostrativa serán los siguientes. Un microscopio digital conectado a una computadora. Una flor que permita apreciar el pistilo y los estambres conanteras. Por ejemplo, una flor campana. Pinsas y bisturí. Charola de disección. Utilizando las pinzas o bisturí, retiramos un poco de los granos de polen que se forman en la punta delantera y los colocamos en la charola. A ver, vamos a realizarlo. Claro que sí. Tener mucho cuidado con el bisturí porque es muy filoso. Vamos a hacer un pequeño raspado para que caigan los granos de polen. Voy a retirar a nuestro amigo espermatozoide para continuar con esto. Acá lo ponemos. Recuerda que el polen es muy pequeño. Apenas si logra verse, no lo vas a poder percibir muy sencillamente. Para eso tenemos el microscopio. Posteriormente, ¿qué hacemos? Profesor, ya que tenemos una pequeña muestra de polen. Ya que obtenemos la muestra de polen, procedemos a observar en el microscopio digital que tenemos aquí. Recordemos que el polen es la célula sexual masculina. Listo, profesor. Entonces, procedemos a observar en el microscopio. Ustedes en casa pueden apreciar cómo se observa el polen. ¿Cómo se observa el polen? Hay que enfocarlo. Listo. Estos pequeños granos de polen, como los estamos observando, se encuentra la información genética que se heredará a los descendientes. Pero recuerden que el polen por sí solo no logra dar origen a un nuevo organismo, ya que necesita mezclarse con la información del otro gameto. Para conocerlo, retiramos esta muestra y procedemos a observar los óvulos que se encuentran ubicados dentro del ovario de la flor. Maestro. Vamos a proceder con la siguiente flor. Voy a tomar completamente la flor y vamos a quitar el cáliz y la corola para poder tener acceso con mucho cuidado porque la navaja o el bisturí que vayamos a utilizar puede ser peligroso. En la parte central es donde vamos a encontrar el pistilo. Acá lo tengo. La corola hay que quitarla y en la parte baja es donde la encuentran. En esta parte es donde se van a guardar los óvulos. Hay que abrirlos y retirar uno de ellos también. Vamos a retirar esto de aquí para que podamos observarlo mejor. A ver, le paso también esto. La corolita y las... Muy bien. Con mucho cuidado hay que seguir tratando de abrir el ovario y retirar un óvulo. Es un poquito más grande que el polen. Vamos a ponerlo aquí. Los colocamos en la charola para la observación en el microscopio digital. Esto hay que apreciarlo en casa para que puedan observar lo que estamos poniendo. Así es como se observa. Vemos el óvulo con fibras que se forman en su interior resguardando el seco embrionario. Esta es la célula sexual o gameto femenino que al complementarse con el polen dará origen a un nuevo organismo. Cabe mencionar que en la reproducción sexual de las plantas generalmente se necesita la intervención de otros organismos para que se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, insectos, aves pequeñas o pequeños mamíferos como los murciélagos. Estamos por concluir, pero no sin antes recordarles cuáles son las palabras clave que anexarán a su abecedario biológico. Observen las siguientes letras y formen dos palabras. ¿Imaginan cuáles son? Claro, no podrían ser otras que sexual y asexual. Son los conceptos que tienen que definir en su abecedario biológico. Estamos por terminar la sesión de hoy, pero no sin antes incluir el reto de este día. ¿Sabían que las plantas también pueden reproducirse de forma sexual? Para identificar este tipo de reproducción en las plantas, llamadas propagación vegetativa, los invitamos a realizar el siguiente reto. Este reto consiste en reproducir de forma sexual una planta. Para este reto necesitaremos los siguientes materiales. una maceta, tierra para la maceta, una planta suculenta, agua y un poco de miel de abeja, además de tijeras y una navaja. Primero, vamos a depositar en la maceta tierra hasta cubrir dos terceras partes en ese momento, como lo muestra el profesor Enrique. Van a humedecerla con un poco de agua. Ya bien húmeda, van a realizar un pequeño orificio con su dedo meñique en el centro de la maceta. Y vamos a utilizar la planta que tenemos ahí enfrente, que es una planta suculenta conocida como cola de borrego. Van a cortar de manera transversal, con mucho cuidado, una de las ramas y posteriormente vas a raspar la circunferencia. Con el bisturí o con las tijeras pueden hacerlo o con su navaja, pero con mucho cuidado. Hay que hacer un raspado en toda la circunferencia. Muy bien. Para fomentar el crecimiento de las nuevas raíces en este fragmento de la planta, también llamado esqueje, le vamos a colocar un poco de miel de abeja. como lo está haciendo el maestro Enrique. Esto va a acelerar un poco el proceso de crecimiento de las raíces. No va a ser obra de magia, pero sí va a acelerarlo. Ahora vamos a colocar su planta en el orificio que realizaron y lo van a cubrir con tierra. No aplastar, únicamente cubrir. Y van a regar la planta dos veces por semana y esperar a que crezcan sus raíces. Recuerden tener paciencia, ya que la reproducción asexual a través de este método por esquejes no es un proceso que tenga resultados inmediatos. También pueden hacer este reto intentando la reproducción vegetativa o asexual de otras plantas con una cebolla, un pedazo de zanahoria, un ajo o una papa. ¿Cuál utilizarán ustedes? Por ejemplo, si desean que una cebolla le comience a crecer raíz y posteriormente poder transplantarla al jardín, primero coloquen la cebolla sobre un vaso con agua. Dejen que en la parte inferior de la cebolla toque el líquido, como lo va a mostrar el profesor. Únicamente la parte baja, así como lo estamos realizando. Y lo demás va a quedar afuera del recipiente. Vamos a esperar una o dos semanas y después de este tiempo, si todo sale bien, verán el crecimiento de la raíz. Discutan con su profesora o profesor sobre este reto y realicen sus anotaciones. Llegó el momento de despedirnos, esperando volver a compartir nuevos aprendizajes con ustedes. Nosotros somos los profesores Enrique Acevedo y Ricardo Ortiz. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.c.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.c.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.